¡Hola! El elenco de la Casa de Timoteo se sumó a la campaña Buena Onda y acudieron a una concurrida firma de autógrafos donde recibieron innumerables muestras de cariño por parte del público que se reunió en los exteriores de un conocido centro comercial. ¿Qué hacemos por acá? ¿Qué está pasando? Estamos paseando, estamos filmando autógrafos y estamos tomando unas fotografías con todos los niños acá por la campaña Buena Onda, pues Choquita. La verdad es que sacando cuentas más o menos tenemos como 358.215 millones de fotografías de todo el elenco. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tanto he firmado en mi brazo, ya le estoy poniéndole el bastón a mi mano. Siempre te digo, Choquita, con ganas de poder colaborar con esta campaña hermosa que organiza UNICEF, su campaña Buena Onda. Choquita, mi nariz que me lo han hecho especialmente para su amigo Timoteo y este próximo año la van a empezar a vender, por si acaso. Sí, sí, sí. Para los más dragones. Para los más dragones, porque toda la familia también de Dragonlandia quiere usar sus narices de UNICEF también, pues. Si usted no puede asistir a las diferentes actividades que se está realizando, Timoteo y sus amigos le indican otras modalidades para ayudar. Muy sencillo para poder colaborar con la campaña Buena Onda, ¿ah, Tania? Pueden llamar del 107 de un teléfono fijo. Claro, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, eso no es todo. No hay excusa para no colaborar. También desde tu celular puedes escribir la palabra UNICEF y mandarla al número... ¡9797! Tú también, claro. Pueden adquirir sus narices tan bonitas. A solamente cinco... Espera, espera, espera. ¿Cómo haría? Cinco soles. Sigue. Es que me falta un dedo, pues siempre tengo un problema. Hay una sorpresa. Todo el elenco de la casa de Timoteo van a ver muchos niños, una gran novedad y tienen que esperar ese lindo y hermoso musical que se va a transmitir el día 3 de octubre, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? ¿A partir de qué hora? Desde las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde, porque todos somos Buena Onda. Pues la casa de Timoteo es Buena Onda. Y tenemos...